¿Cómo te ojo y no es? ¿Cómo te ojo y no es? Antiguos espíritus, umbras ¿Cómo te ojo y no es? 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Et amo, et amo Cesabida Ogni cosa tu Et amo, et amo Oh-oh-oh-oh Hacanos libros Sindamo me Sento le parole tue Te quiero donar sus ambas Y la mitad a mí Te quiero mirar Estamos, estamos Se esa vida me ha Un niño está tú Estamos, estamos Oh, 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 oh Anche se non è più casa mia Sento le tue melodie Oh, 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 oh Donemi la olivea Y el salano y su coro Te quiero donar sus ambas Te quiero mirar Oh, 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 oh Estamos, estamos Se esa vida me ha Estamos, estamos Oh, 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 oh Arcanos libros In the moment